Al que va es un nuevo establecimiento en San Pedro Alcántara, cuya filosofía es mantener la calidad del producto. Un producto artesanal y exclusivo, dedicado a la producción limitada de cerdos ibéricos de bellota. Les invitamos a conocernos en calle Hermanos Álvarez Quintero, número 20, San Pedro Alcántara. Teléfono 952 78 10 28. Nuestra página web www.alqueva-pl.com Aprovecha nuestra promoción y no te quedes sin un jamón. Oferta limitada.